Nebula por acá Ojo que empieza Yopuka fuertemente con arquito Y ojo porque esto es bien temprano Es a las 7 de la mañana Muchachos y sale buen pvp Ojo que si Yopuka es como de fuerza y de vitalidad De daños Nebula la vimos cuando estaban a las grado 2 Ya van a las grado 4 Muy bonita esta sadia Tiene buenos colores Vale 17 de 3 2161 Empieza con las invocaciones Yopuka tiene salto igualmente lleva arco Ojo que carga de una vecina Tiene que tener mucho cuidado van dos turnos Y recuerden que en este caso El sadia es de daño Y una vez le va golpeteando al dopebul No le alcanza Ojo que lo va trabajando con venenos Y una vez suelta al arbolillo Sabe que lo tiene que tener Super poderosa Empieza a hostigar Ustedes saben que es una raza Un poco fastidiosa Un poco de desgaste Pero tiene que tener mucho cuidado Igualmente el Yopuka no tiene buenos PMs Está con tranquilizadora Corta línea de visión Se recupera 2.379 3.637 Ese empieza a llevar de invocaciones Por fin se lleva el dopebul Peso gigante encima Ahí le va jugando con ira Si señores La ira la cargó ahorita Ya lleva cuatro turnos Pega el saltico Le quedan seis Por la super poderosa Acaba de una vez Ahí tiene como recuperarse Arbol de día completico Se viene turno importante Y lo sigue trabajando con venenos Usted recupera fuertemente Varita se viene con Uy ojo que le da fallo O porque está agresivo Y es que le toca Porque sabe que tiene la ira encima Y mejor dicho Chicho Tiene que tener mucho cuidado Por parte del Zadidas Más que todo Allá le va bajando Aumenta el daño Recuerden que el Zadidas Puede desechizar Se sigue cargando Le quedan ocho Uf que buen daño Y se recupera Lo hace bien 4.7 Me imagino que va a cortar Línea de visión Correcto Ahí está Ojo porque estoy en el servidor Allisteria muchachos A las 6 y 59 de la mañana Hoy mismo Fresquito contenido Del 12 del 04 del 2024 Vale está Se va recuperando Y ojo porque esa ira La tiene en dos turnos Tiene que tener mucho cuidado Suelta hinchable Tiene una loquiña 16-6 16-9 Uy se viene de nuevo Buen pegue Y se va a curar Ah no con arco Uf Menos mal que tiene buena resistencia A neutral y tierra Se va para encima Me imagino que va a utilizar Liberación Dejarlo sin PM Venenos Y ojo con la ira Porque se viene Último turno Uy que buena agilidad Vale se recupera Varita 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 Uy prefirió dar varitas De una vez Y ojo porque se va a comer La ira Muchachos Le van a zampar Esa ira Ahí está 15 de 3 Pega el salto Le quedan 10 Se bustea Y pájate Hijo de madre Hijo de puchica 1957 Varita Varita Y se lo Ay No se lo lleva Ojo Quedó con 12 muchachos No puede ser Quedó con 12 Ay 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 Y se lo lleva Al yopuca Dios mío Dios mío Por 12 Ay Ay Y se lo lleva Al yopuca Que buen combate Papacho Muy de buenas 4 minutos Con 51 Y ojo porque Este combate es de seguido De nuevo tenemos Yopuca En acción Y tenemos Gatico A las grados 6 Le juega con escudito Ojo que va con arco Ya sabe que es de fuerza Ojo que lleva Muy buena resistencia neutral La tierra también Papi ese yopuca Está una cosa de loquita 2860 Mantiene la distancia Pega el salto Buena iniciativa Por parte del yopuca 13 de 6 Buen rango El que tiene La gata También Buen Rencote Solo entra 1 Buen Golpeteo Llevan solo Un turno Si viene Gatico 17 De 6 17 De 6 Servidor Agisteria Siguen los combates Y de seguido Papá Oiga esta racita Es exótica Casi no se ve Para el pvp Muy poco La verdad Muy muy poco Vale se sigue busteando 8 Ojo que sigue dándose Todos los daños que puede Le quedan 5 Arcaso Se lleva de una vez Al gatico Y se viene La gata En acción Ruleta Siño Mentira Suelta Trebol No 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 Ojo con eso Daños Percepción Rekop Nada Ay 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 Se le fue todo el turno Y no hizo nada Bro Peligro Ahí Ventaja por parte del Yopuka 17 de 6 Y se vienen arcazos 1 Se cura 2 Y 3 Uff Pega durísimo Bro Uff Puchica mano 17 de 6 17 de 6 A las grado 4 A las grado 6 Los turnos No Rekop De 1000 900 Dios mío ¿Qué está haciendo? Farol Prefiere pegar farolazos Otro farol Y no le va a alcanzar Le toca a Rekop No baila Lambarro feo Le toca con suerte Ay Ay Se hubiera arriesgado al Rekop Hombre ¿Qué hizo? Vamos a ver Cuánta suerte tiene Con el busteo que lleva El Yopuka Se da más busteo 15 Y papito Dios mío Dos minuticos con 41 Tenemos la revancha de nuevo Tenemos Yopuka Buena iniciativa Buenos PMs Ojo que se va con Montura Sí señores Agresivo Empieza Empieza a salir allá Medio 15 de 8 17 de 7 Vale Suelta el Dobeu 2.229 De una vez árbol de vida 17 de 7 Y empieza el Dobeu El hacer de las suyas Lo quita bloqueadora A invocar Reconocimiento muñequero Lo lleva Un PM Vamos a ver Cómo la hace Pega el salto Y se va de una Con los arcazos Ahí tiene para dar 2 Ojo mal Gusteo Hijo de puchica Vale Zampa la ira 505 para el Dobeu Ojo que se viene el sadía Se recupera en este turno Y empieza a dolear varita Lo que marca Lo trabaja con venenos Y mantiene la distancia Igualmente si mantiene la distancia Le conviene Que tiene arquito igual Y la loquita le baja a uno Ojo que se viene otra loquita Bloqueadora Ahí están en corto Parece que no le va a alcanzar A bajar nada Vamos a ver Sí, sí Uy, 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 uy PM 15 de 6 Le baja un PA Y le baja un PM Algo es algo A nada, papá Como dijo mi querido Vinci Madaciño Papi Madrugador Es que Dios le ayuda Uy, 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 uy Ojo que pega durísimo Y es que va de corrido Y es que va de corrido Ya otra vez va para el medio Lo va trabajando con los venenos Se recupera con el arbolillo Yo creo que le va a bolillar varita lo que marca Uf, papi En ese momentico le quitó Casi mil y peguele, bro Y parece Parece que esto es del Zadidas Muchachos Pareciera que cambiaron los papeles Uy, 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 uy Viene Raboncinha Mi querida Nebula Que es muy buena Del gremio Fer Yopuca Mantiene la distancia Se va por el Dopeul De una vez Chado Dopeul Se recupera 93 Yo creo que va a esperar la ira Ira por 3 turnos Uy, tendría que aguantar bastante Pega el salto Y tiene 4 Ojo que quedó en línea recta Mala posición Hierba loca Uy, le baja sin PM Lo tiene en corto Lo traja con veneno Fue con Montella Bandano Popeo Uy, la agresiva de GC 411 2660 Sigue saltando Esperando esa posibilidad de la ira Se da aumento Se da vitalidad Para poder sobrevivir Uf GG Y se lo lleva Nebula Después de una buena revancha Uno y uno Papá Mano a mano Más 67 Menos 46 Dos minuticos con 50 Gracias.